¡Muy buenas noches! ¿Cómo están? 19 en punto. Arrancamos nuestros puntos de vista en esta jornada de 12 de agosto. 12.8 decía alguien. En realidad, nada de 12.8. Nuestro día fue ¿cuánto? 19, 10, 19, 11. Sí, sí. Así más pegado luego. La diferencia fue muy poca. No, sublingual hoy. ¡Qué pucha! ¡Qué día hemos tenido! Buenas noches para todos. El gusto de comenzar con las informaciones desde C9N para todo el país. Por supuesto, muy contentos de informarles en este día viernes. ¿Qué tal, Fer? Jorge, ¿cómo estamos? Buenas noches antes que nada. Bien, bien. Siguiendo nada más con esa analogía de presión arterial. ¿Viste que dicen que cuanto más se acercan los dos números más peligrosos? Sí, es más peligroso. Bueno, algo como 19, 17 más o menos tú hoy. Impresionante. Nos imaginábamos un día, un escenario. Anoche nos paraban los nombres. Sí. Todos creo que caímos en algún momento en especular o en pensar algún nombre. Había mucha especulación en cuanto a los nombres. Había mucho. Pero ya desde un principio decíamos que iba a ser una nueva persona, un nuevo nombre en la lista de los significativamente corruptos. Algunos especulaban. Por otro lado, finalmente fue eso. Pero ya hablamos de eso en un ratito. ¿Viene la jornada entonces? ¿Vos estuviste en la embajada? Sí. ¿Desde temprano? Sí. Todo en Mariscal López ahí. Sí, señor. Con mucho control nuevamente, como ellos se acostumbran a realizar, de hecho, con sus visitantes en la embajada, movimiento desde temprano, siempre ir coordinando también. Porque hoy, por ejemplo, hubo una diferencia en la conferencia que me pareció a mí un poquito más extensa que la anterior y con una pregunta más que permitió. Quizás que, de entrada, perdón, también un comentario previo que antes, en la primera vez, no hubo. Fue directo y esta vez se recordó o nombró, mencionó al expresidente, al senador Fernando Lugo, el embajador, como para comenzar la conferencia. ¿Vos qué tal, Jorge? ¿Cómo estuviste? Excelente. Yo ando tranqui y me levanté a las nueve de la mañana, así que ya me desperté con la noticia prácticamente. Para escuchar eso. Sí, sí. Sí, o sí tenía que despertar para escuchar y ver qué es lo que iba a pasar todo. Pocas veces pasa eso que estamos, todos los medios estaban en sintonía prácticamente en la misma, reproduciendo lo mismísimo, ¿verdad? Porque eran las FM, las AM, todos estábamos en lo mismo. Y encima, uno analizando lo más la situación, se trata de personas que están, o sea, que no tienen la posibilidad de ingresar a cierto país, ¿verdad? Que es Estados Unidos. Entonces, ahí nada más. Y el nombre de Dede significativamente corrupto es lo que le mancha allí la reputación a estas personas. Así que vamos a ir por partes ya para analizar esto. Buenas noches para todos. Ya nos va a contar la gente qué piensa, qué opinan sobre esto, también sus puntos de vista que siempre son válidos. Porque esto tiene como varias etapas, digamos, en primer lugar, cierto que son dos personas, pero es excluyente por importancia política, por el cargo que ocupa, ni más ni menos que el vicepresidente de la República. Y también estamos hablando del precandidato a la presidencia por el movimiento oficialista dentro de lo que es la presidencia. Sí. Así que bastante fuerte esto. Y es la primera vez, creo yo, que se da esta definición de significativamente corrupto a una autoridad como lo es un vicepresidente. Es la primera vez que sucede con un vicepresidente en ejercicio este tipo de designaciones. Inaudito. Porque hemos tenido fiscal general, el caso de Javier Díaz Verón, pero ya cuando él estaba saliendo fuera del cargo. Oscar González Daer, creo que ya cuando no era más senador. Ya no era más senador. También Ulises Quintana, en su momento todavía era diputado, de hecho que lo sigue siendo, expresidente de la República y hasta ahí. Claro. Pero es que se trata de una lista relativamente nueva, hace pocos años nada más que ese momento. Exactamente. Ellos tienen una ley para algunos países de Centroamérica y también está de designaciones. En Colombia tengo entendido que hay una persona. No son demasiados en Paraguay. Honduras. Honduras sí, Centroamérica y unos cuantos. En Honduras por ejemplo el presidente del Congreso mismo fue también. Y de la República uno que terminó saliendo y al momento en que deja el cargo es extraditado a los Estados Unidos. Tal cual, ni más ni menos. Así que vamos a hablar de esto porque golpeó fuerte. Fue una noticia, fue un bombazo realmente. Sí. Esta mañana se empezó como a conocer, hoy decía Hugo Velásquez, que el presidente Mario Abdo le advirtió que desde la embajada le dijeron que iba a ser alguien cercano a él a Mario Abdo. Anoche dice que le llama Mario Abdo Benítez a Hugo Velásquez y le dice, mira que me dicen que va a ser alguien de mi entorno, pero no me dicen ni me confirman quién. Bien, termina ahí la conversación de anoche. Esta mañana, cinco minutos antes de iniciar la conferencia de prensa, según el propio Velásquez y el propio Mario Abdo, el embajador Marcos Fiel levanta el teléfono, lo llama al presidente de la República y le dice, va a ser Hugo Velásquez. Termina eso, lo llama, aparentemente ahí también hay un cruce llamado entre Mario Abdo, Velásquez o entre alguien del entorno de Mario Abdo a Velásquez y le dicen, amigo, sos vos. Terrible, pero también hay versiones, no sé nada más y qué tan ciertas sean estas versiones de que supuestamente ya anoche Velásquez había suspendido su agenda por todos los meses. Sí, por la advertencia, porque bueno, Mario Abdo no pudo adelantarle que era él, pero le adelantó que era cercano y creo que ya se había rumoreado, estaban los nombres del rumor. Era muy fuerte el rumor, era el rumor más fuerte que corría, solamente que por una cuestión de responsabilidad no lo decíamos, ¿verdad? Sí, exactamente, así que vamos por el principio, arranquemos de vuelta porque esto tiene un montón de reacciones, hay tuit del vicepresidente, va a dejar el cargo, va a dejar la candidatura, habrá que elegir nuevo vicepresidente, o sea, hay mucho que hablar todavía, pero arranquemos con lo que pasaba esta mañana, pasadita a las 9 en realidad, un poquito más tarde comenzaba esto y contanos un poco sobre el ambiente ahí, fue el mismo protocolo, pero decía un poco más largo y con una pregunta más. Por lo menos lo que yo sentí fue que fue un poquito más extenso porque en algunos puntos el embajador de los Estados Unidos en Paraguay dio ciertos detalles más de la designación del trabajo que están realizando por parte de la embajada también con instituciones paraguayas, es como que abonda un poco más en eso y le da cierto respaldo a algunas instituciones que vamos a estar hablando, pero primeramente vamos a compartir esta primera parte de lo que era el anuncio del embajador estadounidense. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, anunció la designación del vicepresidente Hugo Adelberto Velázquez Moreno debido a su participación en actos de corrupción significativos, incluido el ofrecimiento de soborno a un funcionario público y la injerencia en los procesos públicos. El anuncio del secretario Blinken también incluyó la designación de Juan Carlos Charlie Duarte Martínez por su participación en los mismos hechos. El secretario de Estado está haciendo esta designación ahora porque ha recibido información creíble de la participación de Velázquez y Duarte en corrupción significativa. Duarte, su cercano colaborador personal y profesional, ofreció un soborno de más de un millón de dólares americanos a un oficial público, un acto consistente con un patrón aparente de actividad corrupta compartida. Esto se hizo para obstruir una investigación que amenazaba al vicepresidente y sus intereses financieros. Estas designaciones significan que tanto Velázquez como Duarte, junto con sus familiares inmediatos, no son elegibles para ingresar a los Estados Unidos. Las designaciones como esta promueven la rendición de cuentas de los funcionarios gubernamentales que se involucran en hechos de corrupción y apoyan esfuerzos para interrumpir y desalentar futuros abusos y combatir la impunidad. Estas herramientas incluyen designaciones, sanciones financieras y restricciones de visa, entre otras. Paraguay es un excelente aliado, socio y amigo de Estados Unidos. La lucha contra la corrupción y el fortalecimiento del Estado de Derecho siguen siendo nuestra máxima prioridad en el trabajo conjunto con Paraguay. Estados Unidos continuará trabajando de cerca con el presidente Mario Abdel Benítez y su gobierno, incluyendo la lucha contra la corrupción y la impunidad, así como contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Estados Unidos y Paraguay han sido aliados y socios durante más de 150 años. Juntos han enfrentado desafíos con éxito. Esperamos que esta alianza siga creciendo y fortaleciendo a nuestras dos naciones. Bueno, muy importante lo que dice Mark Osfield en cierto momento, por un lado, diciendo que ellos están trabajando con los fiscales de la unidad anticorrupción y de delitos económicos de nuestro país y que incluso están en una especie de instruyendo una capacitación que están realizando, no solamente a fiscales de esa unidad, sino también a jueces para permitir que ellos tengan un aceleramiento en los procesos en casos de corrupción como este y tantos otros. Y además, por más de que es una especie de mensaje cuando dice seguiremos trabajando con el gobierno de Mario Abdel Benítez. El caso acá es que lo vemos como corrupto a Hugo Velásquez, pero con el gobierno actual, con Mario Abdel, seguimos trabajando. Y otra cuestión que también repiten, digamos, con relación a la anterior ocasión cuando señalaban el 22 de julio a Horacio Cartes, es que también es por un hecho puntual. No dan demasiados detalles, pero acá se refieren a un hecho de soborno puntual. Hasta dan cuánto. Hasta el monto. A un funcionario, dice. Y no aclara. Sí, eso es justamente lo que... Hay muchas especulaciones en torno a quiénes serían, si es que por lo menos es un funcionario aquí de nuestro país o sería algún funcionario de los Estados Unidos, porque hablamos de un millón de dólares, que es muchísimo dinero. Tendría que haber sido un caso demasiado extremo como para ofrecer semejante suma sideral de dinero. Yo estoy infiriendo un poco en lo que mencionaba y al hablar de que lo que buscaba supuestamente, según los Estados Unidos, Hugo Velásquez era obstruir, impedir que se realice una investigación... Contra él. Contra él, que lo iba a afectar. No puedes suponer que era una investigación penal. ¿Y quién está a cargo de una investigación penal? ¿A quién le vas a pagar más de un millón de dólares para evitar que eso corra? ¿No va a ser a un funcionario de menor rango? No, en absoluto. Yo quiero creer que se trata de alguien como un fiscal. Pero no me queda muy claro, ¿es intento de soborno o fue soborno, soborno? Y él ofreció. Aparentemente, la persona que recibió esa oferta, digamos, entre comillas, de soborno, sería la persona que hizo la denuncia, por lo que iban a entender. Ahora, hay que ver, esto también, creo que, bueno, en el caso de Cártez creo que hay más hermetismo. Pero en el caso de Hugo Velásquez, él decía que uno de los motivos por los cuales va a abrirse es para dedicarse a investigar y a defenderse. En realidad ha estado obligado a renunciar. Claro. Esa es la realidad, aunque no legalmente ha estado obligado a dar un paso al costado. Claro, y también su candidatura, que podría continuar, porque realmente no tiene ningún impedimento. Legal. Y él decía que no tenía idea de qué se trataba. Y también se abrió una serie de especulaciones con respecto a esto. Un balde de agua fría para mí, decía el día de hoy nuestra compañera Blanca López. Y cómo se da vuelta la tortilla, digámosle, porque hace unas semanas, cuando se daba, por ejemplo, el nombramiento de Horacio Cártez, o sea, la designación de Horacio Cártez como significativamente corrupto por parte de los Estados Unidos, él prácticamente celebraba que los Estados Unidos intervengan, que por fin se hagan caso de las denuncias constantes que estaban realizando. Y ahora finalmente le toca a él así, como si fuese un balde de agua fría, como lo mencionaba él mismo. Ahora también, claro, porque incluso él descalificaba a sus rivales políticos diciendo cómo es posible, si no se puede venir a la esquina, no pueden cruzar la frontera. Otro hecho que es llamativo, que vuelve a golpear a toda la familia de los señalados, no son elegibles, dicen para entender nomás la política norteamericana cómo funciona, no son elegibles para ingresar a Estados Unidos y ahí le ponen a la esposa y a los hijos, por ejemplo, de Hugo Velasquez, que ya se especuló también con el caso de Horacio Cártez, por qué llegaba a esto y se dijo, no, porque las empresas en este caso todavía nos deja a lo mejor más sorprendidos, en este caso, ya que se ha hablado de un hecho de soborno puntual que imaginamos, imaginamos los hijos no tendrían nada que ver. Claro, en este caso, en el caso de Velasquez, la esposa, Lourdes Amaniego, ella todavía es fiscal adjunta, en carácter de permiso, nada más. Claro, no renuncia como se dijo. No renuncia como al inicio nos hicieron creer o nos quisieron hacer creer. Aparte, los tres hijos, estamos viendo aquí las personas ciertamente afectadas. Ahí está, Dionisio Adalberto Velasquez Jiménez, hijo de Hugo Velasquez, Sonia Rebeca Velasquez Escauriza, también su hija, Hugo José Velasquez Escauriza, otro de sus hijos y su esposa actual, Lourdes María Andrea Samaniego González. Además, y hablando un poco también del otro caso, de Juan Carlos Duarte Martínez, hasta hoy director de la asesoría jurídica de Yaceneta, él también vio afectado en lo que tiene que ver con su hija y su pareja actual. Ella no tuvo tiempo ni de avisar que iba a renunciar, ¿verdad? Porque ya al instante parece que ya fue lo primero que pasó. Fue vinculado, decía el presidente Mario Abdo. Pasaron dos cosas con él, él renuncia y a él lo destituyen al mismo tiempo, porque a la par que él iba anunciando en medios de comunicación que presentaba su renuncia, también Nicanor Duarte Frutos decía y Mario Abdo decía, no, nosotros lo sacamos. Y ahí... Sí, y en el sector de Fuerza Republicana también destacaban y decían, la gran diferencia es que Horacio Carte sigue siendo candidato, no dio un paso del costado, y Hugo Velasquez dio un paso del costado y habló también con todos los medios, marcando una diferencia, pero hay que ser en concreto, siendo sinceros, golpea mucho más a Fuerza Republicana que a Honor Colorado, en el sentido que es un candidato a la presidencia, ni más ni menos. Es un candidato a un cargo público, no a un cargo, en este caso, partidario, como lo era el de Carlos. Totalmente. Sí, otro punto también muy importante a destacar es que dan a entender en este comunicado de que se trata de un hecho reciente, teniendo en cuenta que había también especulaciones que pudiese ser en la época cuando ambos eran fiscales, finalmente también dan a entender en ese mismo comunicado de que ellos hicieron uso del poder que tienen la actualidad dentro del gobierno. Porque se te culo con algunos casos que llevaba a Velasquez, que supuestamente casos de narcos y que habría favorecido. Sí, claro. La diferencia que hacen con el documento de la designación anterior con CARTES es que en ese momento decían, esto lo habría hecho cuando él se desempeñaba como presidente de la República. En este caso no especifican, pero uno puede leer entre líneas con ese documento que estábamos viendo, que va mencionando que esto supuestamente iba a afectar al vicepresidente y a sus intereses financieros. Por eso es que supuestamente utiliza a Duarte como un emisario, como un mensajero. Y Duarte es el que se va a hacer el ofrecimiento de un millón de dólares en nombre de Velasquez. A ver, ¿qué surge después de esto? Y ahora también la fiscalía ya anunció que toma nota de esta denuncia que se hace. Así que tendremos que poner los ojos también sobre la fiscalía, que es una... Podemos decir que se ha abierto en varios capítulos esto. Ese es un capítulo. Está el capítulo partidario, que tiene que ver con las internas del Partido Colorado. ¿Qué va a pasar con la chapa? ¿Qué va a hacer Fuerza Republicana? Qué fuerte está todo el mundo. ¿Qué va a pasar con Brunetti? Ya se está especulando que podría ser candidata a la vicepresidencia ahora Brunetti. Lo otro, la vicepresidencia de la República. Tienen que elegir ahora el Congreso. Así que, ¿cómo se va a elegir esto? Vamos por partes. Sí. Por partes ir. Vamos a calmarnos. Ahora uno lo calma a las puertas. Sí, vamos a calmarnos. Vamos a ver en este día de viernes. ¿Con quién empezamos? ¿Con lo del partido? Vamos a ver si te parece. Con la persona implicada directamente. Sí, vamos a ver si te parece. Vamos a escuchar lo que decía Hugo Velasquez este mediodía y su versión. Diciendo él, yo no sé absolutamente nada. Para mí fue un balde de agua fría. No me esperaba yo una acusación similar por parte del gobierno, de un gobierno amigo y aliado. La acusación habla de que un tercero ha ofrecido dinero en mi nombre, en una causa en donde yo no conozco cuál es, en donde yo estoy seguro de que no tengo ninguna causa que están llevando en contra mía y sobre todo en donde en teoría financieramente me comprometería algo así. Y dijo, verdad, desconozco totalmente el ofrecimiento y desconozco el expediente y desconozco a la persona a quien supuestamente se le ofreció. Sin embargo, sin embargo, sin embargo, la acusación es muy grave. Yo debo de cuidar los intereses del país, del gobierno de nuestro país y del buen relacionamiento con los americanos. Por eso tomé la decisión de presentar la renuncia al cargo de vicepresidente de la república y a mi precandidatura a la presidencia de la república por el partido colorado. No, sencillamente porque no puedo estar ahí en esos dos lugares con esa acusación muy seria del gobierno de los Estados Unidos y mi objetivo es salir como un ciudadano común a buscar limpiar mi imagen, la imagen que me han manchado. Absolutamente no desconozco ni nuevos ni viejos, es decir, no tengo la más mínima idea a qué se refiere y sobre todo cuando dicen que yo tengo interés económico o financiero. Yo sinceramente desconozco y me gustaría que en algún momento el gobierno de los Estados Unidos o la embajada de los Estados Unidos me pueda facilitar como para que yo pueda defenderme. Mi precandidatura en ese lugar va a perjudicar enormemente las chances de mi movimiento, entonces yo tengo la obligación de dar un paso al costado. El problema es de que no se está encontrando la manera en que me sustituyan. Entonces yo ya hablé con el tribunal partidario y me están pidiendo que recién presente el martes o el miércoles una vez que ellos tengan definido ya la situación de cómo van a reemplazar, pero mi renuncia a la precandidatura es indeclinable. Yo creo de que necesito irme a la oficina, dejar algunas cosas en orden, en regla y yo creo que el martes a la tarde estaría presentando ya mi dimisión también como vicepresidente de la república. Esto también afecta a su esposa, ella estaría tomando una determinación en relación, porque ella está con permiso en la fiscalía. Así es, yo creo que sí, a mí me gustaría, no solamente por este caso, sino ya le había pedido que me acompañe y que presente su renuncia ya directamente acompañándome durante mi campaña presidencial. Es algo que hace rato yo estoy viniendo, vengo pidiéndole, ¿verdad? Yo creo que eso no va a haber problema, pero todavía no hablé con ella sobre eso. Pero se podría dar atendiendo a la necesidad de transparencia también en lo que significa la justicia. Ella está con permiso ahora. Por supuesto, por eso. De hecho, eso es lo que yo quiero. Realmente eso es lo mínimo, eso es lo de menos de entrar o no entrar en los Estados Unidos. ¿Qué emprendimientos económicos usted podría tener que puedan ser afectados? Ningún, absolutamente. Por eso, por eso no tengo idea de dónde aparece este tema, porque no tengo nada absolutamente emprendimiento ni que afecte algún expediente mis intereses financieros. No tengo idea. Evidentemente, algo quedó claro. No fui yo quien planteé, sino en teoría un tercero en mi nombre. Duarte. Sí, por eso digo. Un tercero en mi nombre. Juan Carlos Duarte es un amigo mío, un abogado que hace bastante tiempo, ya desde la época de Ciudad del Este, estuvo a mi cargo como fiscal. Luego nosotros nos separamos porque él siguió en la profesión y yo ya entré en la política. ¿Cómo tomó cuando el presidente de la República le comunica ya horas antes de este...? No, él me llamó para comentarme de que tenía la información de que iba a ocurrir esto a alguien cercano suyo, pero sin que él tenga todavía la certeza de quién iba a ser, ¿verdad?, salvo tres minutos antes de la comunicación oficial del embajador. Tengo entendido que cortó el teléfono y me llamó a contarme de que se trataba de mí. Bueno, declaraciones de Hugo Velásquez que, la verdad que, como se dice vulgarmente, dio la cara, salió al paso de este momento muy delicado. Nos imaginamos, pese a la calma con la que mantienen o frente al menos a los medios, nos imaginamos el completo lío que debe ser en este momento. Se quedan sin candidatos ni más ni menos. Y se ponen un tambaleo pero terrible al partido colorado y también, por sobre todo, al movimiento de Mario Abdo, ¿verdad? Y al final Duarte habló o no dijo nada. Sí, habló. Habló. Habló también. Sí, vamos a estar compartiendo sus declaraciones que daba durante este mediodía. Él también dice, no, yo no sé de dónde salió esta acusación en ningún momento. Ni siquiera pueden llegar a recordar si es que tuvieron algún tipo de acercamiento, no de ofrecimiento de dinero, pero algún tipo de acercamiento con algún funcionario, ¿verdad? Que pudo haberse, no sé, interpretado cosas así. Sin embargo, una vez que hace los Estados Unidos este tipo de designaciones, ellos se basan no solamente en un te aviso que fulanito me dijo tal cosa. No es una cuestión de chisme nada más. Tiene que haber seguramente, estoy, no sé, 80% segura, que podrían existir incluso pruebas, algo que sustente esta denuncia. Y la explicación que dan también ellos, porque mucha gente dice, ¿por qué Estados Unidos se mete en esto? ¿Qué tiene que ver? Y Estados Unidos dice que los países donde las instituciones son débiles y donde hay muchos hechos de corrupción vinculados a las instituciones, terminan apeligrando a la comunidad internacional y a Estados Unidos en particular porque se presta la corrupción y la debilidad institucional a que crezcan grupos ilegales, grupos de terroristas que podrían poner en riesgo a Estados Unidos. Esa sería la justificación porque, de vuelta, hay que decirlo, después de muchísimo tiempo Estados Unidos está con un nivel de protagonismo político en nuestro país que hace tiempo no tenía a este nivel. Siempre fue un país importante, obviamente, pero hacía mucho que no nos preocupaba la embajada como actor o actora política de nuestro día a día. Y ahora sí están jugando un rol tan importante a tal punto que hoy sacaron de juego al vicepresidente de la República de su cargo, que llegó por los votos y también lo sacaron de la carrera de la presidencia. Y eso que se trata de designaciones no es tampoco una condena como ya la gente prácticamente también considera, pero por un lado se siente como si fuese ya una condena ya por parte de los Estados Unidos en contra de estas personas, sin justificativo todavía por lo menos demasiado, o sea, algo que se entienda para toda la gente en general, ¿verdad? Tampoco nos dan pruebas, nos dicen de dónde surge la información, solamente se dicen lo corto, lo concreto que tiene que ver con que estas personas no pueden ingresar actualmente al territorio estadounidense y que son consideradas significativamente corruptas por tal tema. Donde flaquea un poco el discurso, yo no sé de qué se trata, yo no sé qué es, balde de agua, porque entonces se alejan de los cargos. Bueno, si son inocentes. Claro, si realmente hubiese convencimiento de la inocencia, yo diría no, yo no voy a renunciar a mi religión, mi pueblo, soy vicepresidente de la República, porque yo por una designación de un país foráneo, yo no me voy a ir, salvo que eso podría representar que después se destape la olla. Pero es mi grave la acusación como para seguir en el cargo. Es gravísima, es gravísima. Ya mancha totalmente la figura de un vicepresidente. Y un candidato. Exacto, de un candidato. Decía también en esta imagen, en estos documentos de prensa que facilitaron desde la embajada, ¿por qué se da este tipo de declaraciones de significativamente corruptos? Porque están hablando de que algunos, y cuando los Estados Unidos deciden hacer este tipo de designaciones, los casos, ya sea de corrupción, vinculados a lavado de dinero, a crimen organizado, pueden llegar a afectar a la seguridad de los Estados Unidos, a la política exterior de los Estados Unidos, o al ámbito económico mismo de ellos también. Lavado de dinero, crímenes transnacionales. Y hay que reiterar nomás esto, porque nosotros permanentemente mencionamos a la embajada. La embajada en este caso solamente es portavoz del Departamento de Estado. El poderosísimo Departamento de Estado. Y siguiendo con la cuestión, Velázquez, queríamos compartir con ustedes, porque estas eran las declaraciones que daba él, pero también habló, digamos, a través de su cuenta de Twitter. En horas de la tarde. En horas de la tarde, tipo 17 de horas publicaba lo que queremos compartir con ustedes ahora, para que veamos un poco cuál es el futuro. Ahí está la cuenta oficial de Hugo Velázquez, que decía esto. Me dirijo a los paraguayos con la conciencia tranquila, decía. Ante la declaración de la embajada de gobierno de los Estados Unidos de América, he decidido declinar mi precandidatura para enfocarme en preparar mi defensa y proteger el buen nombre de mi familia. Y es prácticamente un resumen de lo que él había manifestado en esta entrevista con nuestra compañera Blanca López. Y allí continúa, y lo dice, la institucionalidad del país siempre debe estar encima de cualquier... No, no lo verá ahí del... Bueno, cualquier persona, también hago público, también... Bueno, ahí, de cualquier asunto personal, también hago público que renunciaré de manera inmediato al cargo de vicepresidente de la República. Nuestra lucha por un país con justicia social y oportunidades para todos continuará a través del gran número de auténticos colorados en fuerza republicana que seguirán defendiendo los ideales fundacionales del general Bernardino Caballero. Quiero agradecer a la gran familia colorada y al pueblo paraguayo, a quienes a lo largo y ancho de todo el país me han expresado su cariño y apoyo. Ahí están, entonces, lo que decía... Y esa última parte, estoy convencido que una nueva generación de colorados merece un espacio dentro de la ANR para renovar al partido y seguir siendo representación genuina de los sectores populares más desprotegidos, con cabeza, corazón y coraje. Sigamos adelante. Ah, y entonces, esto es lo último, lo último que hay de Hugo Velázquez, ya seguramente el martes vamos a tener novedades en cuanto a lo que va a ser ya la formalización de estas renuncias que estaba anunciando. Hay algo también que teníamos para compartir, ¿verdad? Sí, lo que tenía que ver con sus declaraciones minutos después, digo, bien de conocerse esta designación y qué era lo que decía respecto al tema. Realmente nos facilitó porque, como ustedes saben, yo estuve en pleno vuelo en el momento que hizo la conferencia de prensa el embajador de los Estados Unidos. Un país aliado, un país, un socio estratégico del Paraguay, un país aliado, un país amigo. Evidentemente, ante estas circunstancias, era ya inaceptable la continuidad de la candidatura del vicepresidente de la República. Facilitó, digo, y lo digo con dolor porque él es un amigo, un compañero, pero le felicito por su actitud madura en priorizar los intereses y la construcción de credibilidad de nuestra nación, en ya anunciar al pueblo paraguayo que va a renunciar en su condición de candidato y a renunciar en su condición de vicepresidente de la República. ¿Pero era información que le manejaban, presidente, o no sabían nada sobre el gobierno? No, nos sorprendió a todos y, bueno, él se va a poner a disposición del gobierno americano, es lo que corresponde, y creo que este es un gesto donde él demuestra la importancia de la cooperación internacional, de los procesos de integración que requiere el mundo. No podemos darle la espalda a todo el mundo, una actitud que yo valoro y, bueno, a pesar de nuestro dolor, reitero, yo era ya inaceptable la continuidad. Como también podemos anunciar ya la destitución de Juan Carlos Duarte a la dirección jurídica de la Nación y a la Secretaría de la Nación. Presidente, ¿cómo queda el tablero político? Yo le quiero dar toda la tranquilidad, Colorado Añetete, nuestra lucha, los hombres no son tan importantes, los hombres ni las mujeres no son tan importantes como la causa que venimos representando y nuestra visión país que venimos construyendo. Yo le quiero dar la tranquilidad que en las próximas horas vamos a reunir a toda la dirigencia principal del movimiento hoy Fuerza Republicana y en lo antes posible vamos a presentar una nueva candidatura para que represente nuestra idea, nuestra causa y nuestra lucha. ¿El candidato podría ser? Nosotros no imponemos, nosotros vamos a hablar en base a la conversación que vamos a tener con toda la dirigencia. ¿Se descarta lo de Euronetti? No, no se descarta nadie ni nos asegura nada. Vamos a conversar con los principales dirigentes, con los candidatos a senadores, candidatos a diputados, los líderes regionales, los candidatos a gobernadores y vamos a sacar este fin de semana, vamos a sacar y nuestra lucha continúa. Yo quiero darle la tranquilidad al pueblo colorado y al pueblo paraguayo que nuestra causa y nuestra lucha continúa y no se va a detener. Vamos a volver a enfrentar esta dificultad como lo hicimos siempre, con honestidad, con dignidad y con integridad y va a seguir nuestro movimiento culminando con la convicción de la nación. Cero defensa, ¿eh? No, ya desmarcándose totalmente del vicepresidente. Y destacando la amistad con Estados Unidos, porque en el otro sector cuando veíamos se trató en un momento como de poner baños fríos, de ninguna edad, pero en este caso destacando la amistad que tiene el gobierno, su gobierno, con el gobierno de Estados Unidos. Así que, clarísimo. Sí, en el caso de Santiago Peña, por ejemplo, él prefirió no hablar demasiado del caso de Velázquez. Prefirió no opinar. A la gente no le importa, decía. A la gente no le interesa. A la gente no le interesa este tipo de designaciones. Incluso en varias entrevistas ya anteriores, ¿verdad? Muchos recalcularon el discurso. Y ya el martes va a ser otro país, ¿verdad? Seguro, y otro discurso. Hoy, por lo menos, Peña, abordado también con este caso, cuando él hacía estos recorridos que acostumbran por el interior, trató allí de calmar la cosa, sí, pero... Igual que a Liana, y a mí, honestamente, digo, me llama la atención que a Liana no haya como presidente del partido, creo que uno esperaría también una... Más allá de su cargo, de su candidatura, institucionalmente, seguramente merece esto, una respuesta también, ¿verdad? Pero dio más declaraciones desde el punto de vista partidario de elecciones. Absolutamente electoralista. Sí. Pero es presidente de la ANR. Yo creo que el Colorado esperará que su partido siente postura ante estas situaciones. Pero bueno, todavía hay muchísimos... En serio, que recién empezamos con todo lo que tenemos hoy para... Ahí se lo agregué. Recién estamos con esto, así que prepárense. El lunes es feriado, hoy era el día de la chipa, nosotros nos imaginábamos un viernes tranquilos y nos vinieron a poner este bombazo. A ver, lunes va a ser tranquilo porque es feriado. Sí, 15 de agosto. El martes vamos a sentir como el verdadero lunes con todo lo que vamos a tener. Probablemente lo que teníamos preparado para hoy, nuestro ánimo de hablar, el lomito y todas esas cuestiones, yo creo que va a pasar para el día lunes. Para el día lunes. Y el martes 4.30 ya los despertadores, vamos a tener un martes de terror. Bueno, esta es nuestra línea, por supuesto, para la opinión de la gente, también 0985625000. A veces se habla el nombre de la gente, a ver qué dice nuestra teleaudiencia, al menos sobre estos temas que estamos planteando. Por supuesto, siempre leemos sus puntos de vista. ¿Hacemos la pausa ya? Sí, señor. La primera, dale. 19 con 39, 20 grados la temperatura, pasó el frío por ahora al menos, vamos a tener un fin de semana más bien caluroso y imposible decir un fin de semana calentito también en este sentido. Yo decía más temprano, le decía a los compañeros, viste que dijeron que como era feriado largo, o sea, fin de semana largo con el feriado, iban a poder hacer actividades de turismo interno. Claro. Mucha gente obligatoriamente va a tener que hacer actividades de turismo interno. Ya, por un buen tiempo. Por un buen tiempo, porque por lo menos Estados Unidos no se va a poder. No, y me parece que cuando hay esta advertencia, uno mejor, uno más se guarda. Prefiere no salir. Prefiere no salir por acá, turismo interno, hay muchas cosas lindas en Paraguay. De verdad que sí, hay que aprovechar por lo menos la gente que puede ver. Bueno, vamos a seguir hablando nosotros de la situación política que se dio a partir de esta declaración de la Majada Norteamericana y por supuesto ya las reacciones políticas, por decirlo de alguna manera, las respuestas que hubo desde el sector de Fuerzas Republicanas y también, por supuesto, desde Honor, Colorado. ¿Qué va a pasar con la interna colorada de diciembre, por ejemplo? Vamos a contarles hoy ya un poco del panorama que se viene con esta situación que se da, con lo que es ya la declinación de la candidatura de Hugo Velázquez, que no va a correr en estas elecciones. Pero hay más reacciones, podríamos decir, después de conocerse hoy el comunicador de la Majada Americana. Sí, y hablábamos de Santiago Peña. Vamos a compartir un poco lo que eran sus declaraciones, como siempre decíamos y lo anunciábamos más temprano. Cuidadoso dentro de todo al momento de opinar respecto al tema. Opinión sobre la designación de los Estados Unidos hacia la figura de Hugo Velázquez. Tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir trabajando, tenemos un desafío enorme por delante. Así que creo que hoy más que nunca tenemos que enfocarnos en los verdaderos problemas de la ciudadanía, ¿verdad? La falta de empleo, el hambre, la falta de seguridad que tenemos. Tenemos un enorme desafío por delante, no podemos desviar la atención. El 18 de diciembre tenemos una gran responsabilidad y después tenemos que salir a pedir el voto de todos los paraguayos para el 30 de abril. Ya anunció que estaría renunciando a su precandidatura y la próxima semana a la vicepresidencia incluso. Yo me concentro en la campaña que tenemos nosotros, nada más importante que la lista 2. Hoy llego acá al departamento de Misiones. Tenemos la gran responsabilidad de que el próximo gobernador, Mitchell Flores, tenga la mayoría, la cantidad de votos colorados el 18 de diciembre. Y a partir de ahí de vuelta salir a pedir también los votos. Un compañero de trabajo, yo quiero ser presidente de la república y quiero trabajar con Mitchell aquí en el departamento de Misiones. ¿Está sonando el nombre de la senadora Lilian Zamanío como posible reemplazo, Santiago? Yo creo que entra todo en el ámbito de la especulación y prefiero concentrarme en nuestro proyecto. Prefiero concentrarme en la lista 2, prefiero concentrarme en nuestro proyecto. Tenemos 33 mil candidatos a nivel nacional, tanto para cargos partidarios como también para cargos nacionales. Creo que hoy la ciudadanía más que nunca nos obliga a trabajar por un Paraguay mejor y que realmente esto que nosotros anhelamos y estamos convencidos que podemos hacer estar mejor a partir del próximo año requiere de mucho trabajo y salir a recorrer todo el país. Muchas gracias. Santiago Peña, entonces, candidato o precandidato a la presidencia por el movimiento Honor Colorado. ¿Quién será su rival? ¿Con quién tendrá que medir fuerzas? Recordemos que hay cuatro chapas en realidad inscritas todavía. Pero bueno, se hablaba de las que llegaban con mayor posibilidad a las encuestas, se hablaba principalmente de dos. Hay algunos que interpretan que ya no pueden cambiar de candidato, pero las fechas, si bien es cierto, están muy ajustadas, todavía hay tiempo. Ante el TSJE, el plazo para inscribir candidaturas por parte del tribunal electoral de cada partido se cumple el 31 de agosto, pero hay también un periodo hasta el 21 de octubre para poder reemplazar a aquellos candidatos que renuncien a su candidatura o que tengan algún tipo de problema, impedimento, o que incluso fallezcan y se tenga que hacer esa modificación. Así que técnicamente, en términos legales, por más que pueda parecer presuroso o lo que sea, todavía se puede, esa es la interpretación de esa edad. Sí, en términos legales, pero en términos políticos, ¿cómo construís y afianzás una nueva precandidatura a la presidencia por parte del oficialismo, que ya de por sí la figura con el gobierno actual está bastante derrumbada? ¿Cómo haces que crezca una candidatura a cuántos meses? Agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, cuatro meses. Y hablando nomás de algunos nombres, ya aparentemente he descartado en el nombre de Arnoldo Bins, porque era un nombre que sonaba primero, antes que el nombre, incluso hubo Velázquez como una posibilidad de ser un candidato del oficialismo colorado. Algunos dicen que podría ser Brunetti. Que podría subir. Claro, porque él ya está apareciendo desde hace un tiempo. Ya está en campaña. Justamente en las reuniones, como una de las caras prácticamente, es lo que corresponde también al movimiento de Fuerza Republicana. Y bueno, es lo más lógico. Podemos tirar el nombre, no es irresponsable, ¿verdad? Porque están como dando vueltas en el ambiente. Se habla, por ejemplo, de una posibilidad, decían en Misiones hoy, que un hombre de Misiones como Arrechea podría formar parte de la chapa, que en algún momento también ya sonó su nombre. Así que vamos a esperar. Pero en concreto, la decisión obviamente pasa por el movimiento. Es un peso pesado en este momento para el presidente de la República, que necesita también, si él quiere seguir siendo candidato a la presidencia del Partido Colorado, necesita tener todos los cargos para que se con fuerzas. Pero va a estar muy a desventaja, por lo menos, el candidato nuevo a la presidencia con relación al candidato de honor colorado. Más que nada. Que ya lleva, inclusive, muchos años de campaña, prácticamente, ¿verdad? Y hay que decir, las encuestas que conocimos nosotros, al menos, por más duda que se le puedan poner a las encuestas, en todas las encuestas que hemos leído, siempre indicaban a Peña como ganador sobre Velázquez. Y habrá que ver cómo esto cambia el escenario. Aunque mínimamente había subido, por lo menos, la cantidad de encuestados que optaban por Velázquez en los últimos meses. Pero en general, las que vimos le daban como ganador a Peña, con mayor o menor diferencia. Así que, bueno, hay un camino ya hecho, evidentemente, ahí también en la candidatura. ¿Y qué va a pasar ahora, la pregunta? Decía, y vamos a escuchar lo que mencionaba Wildo Almirón, el apoderado de Fuerza Republicana, que ellos estarán eligiendo y consensuando un nombre a más tardar el día martes. Este fin de semana, de hecho, lo decía Mario Abdo Benítez, va a ser de reuniones entre ellos para decidir a un candidato de consenso. A ver, escuchemos. El Partido Colorado en sus estatutos no previó nunca esta posibilidad de una renuncia, inhabilitación o muerte antes de las elecciones internas. Lo único del estatuto prevé es lo que pueda acontecer después de las elecciones del 18 de diciembre ante la renuncia, inhabilidad o muerte de un candidato a presidente de la República, que no es el caso. La única posibilidad que se tiene es interpretar uno de los artículos del estatuto que habla de las autoridades partidarias, de los cargos unipersonales, en lo que respecta a ello determina la posibilidad de ser sustituidos por simple presentación de los apoderados generales del movimiento. Ya no se trata de una inscripción porque eso ya precluyó. Estamos hablando de formas de sustituir para que el movimiento Fuerza Republicana no solamente pueda, sino nuestra postura, y acá compartida con la bancada de senadores, es de que el movimiento Fuerza Republicana debe tener un candidato a presidente y un candidato a vicepresidente. ¿Cuándo? ¿Cuál es el límite del tiempo? Lo conversado, y me autorizaron a decirlo, es que la recomendación de la bancada de senadores es que se tenga lo antes posible, es decir, para el martes a más tarde. ¿Van a sustituir la candidatura presidencial o van a elevar a Brunetti como candidato presidencial? La sustitución para nosotros puede ser con ambas posibilidades. La de sustituir por cualquier candidato, incluyéndole a Brunetti como uno más. En ese caso se produciría también la vacancia en la vicepresidenta. Bueno, ahí está entonces lo que decía Almirón con respecto a la posibilidad, lo antes posible. Claro, habrá que luchar bien, como decía Jorge, tendrán que pelear muchísimo contra... Ustedes saben, el tema electoral tiene mucho que ver también con la imagen, con la propaganda, con instalar los nombres, con la repetición de los nombres, así que es un camino bastante complicado el que le queda. Pero no solamente hablamos con la gente que está en el sector de Fuerza Republicana, también buscamos las voces de las autoridades partidarias, como el caso del Tribunal Electoral Partidario. En este caso, Santiago Brizuela, el presidente, estuvo conversando con nosotros, viendo un poco por qué será el Tribunal Electoral Partidario, detallaba él, la institución o por lo menos el órgano que tendrá a su cargo resolver, ojo, si acepta o no la nueva candidatura, la posibilidad de que se inscriba una nueva chapa, teniendo en cuenta lo ocurrido con Velázquez. Vamos a escuchar. Lo que les decía es que, bueno, una vez que se presente esa renuncia, habrá que ver si el movimiento Fuerza Republicana plantea alguna cuestión posterior como consecuencia de esa renuncia, y eso es lo que el Tribunal Electoral Partidario va a tener que dar andamiaje, y luego someter a su consideración, debate y decisión. El Tribunal Electoral Partidario tiene que resolver una cuestión de fondo, y, si adelanto, tiene que ser producto de una integración normativa, es decir, va a ser producto de una hermenéutica jurídica y también de una lectura política. Respecto a la renuncia, realmente no hay mayores inconvenientes. De hecho, en la semana hubieron renuncias en otras candidaturas partidarias, y desde la oficialización que se dio el 25 de julio, han habido innumerables renuncias a candidaturas y precandidaturas. Con respecto a la renuncia, no hay mayores inconvenientes, porque eso se toma nota, se remite al área del sistema, y se da de baja en el sistema de información de candidaturas y precandidaturas. Ahora bien, el punto en discusión acá, y eso es lo que hay que explicar, desde el punto de vista estrictamente jurídico y en lo que atañe al Tribunal Electoral Partidario, es la consecuencia que eventualmente puede generar esa renuncia respecto a la posibilidad de una sustitución, de un cambio de chapa, de un sistema de suplencia, cuestiones así. Entonces, todas esas cuestiones son las que el Tribunal va a tener que analizar ante la imprevisión específica de la situación que se pudiera dar como consecuencia de esta renuncia, considerando el estadio procesal en el que se encuentra el proceso electoral, considerando la figura de la renuncia utilizada, considerando la oficialización de las precandidaturas, y también considerando, lógicamente, el cargo donde se produce esa vacancia. Tienen mucha razón, Brizuela, al mencionar, recuerdan que hasta el 26 de junio nada más se podía inscribir la candidatura ante el partido, y después había un tiempo que ya se venció incluso en este julio pasado. El 8. Sí, el 8 de julio, hasta ese 8 nomás se podía hacer modificaciones en caso de que alguno renuncie. Ante el Tribunal Electoral, ante el TSJ, ¿hay todavía posibilidades? Claro, claro, primero la cuestión partidaria. De cualquier manera, uno supone que van a, me parece, optar por una cuestión más de diálogo, porque creo que serían los colorados, me parece que de hecho son conscientes que le dan mucha fortaleza y mucho músculo a este tema de las internas, fuerte la competencia, que también le da una legitimidad a la chapa, a ver si se compite de esa manera, pero habrá que ver. Exactamente, recordemos un poquito acerca del calendario político que ya mencionaba la compañera Fernanda, que para el 16 de junio, decía, era la fecha límite para inscribir candidaturas ante el Tribunal Electoral Independiente de la ANR, y hasta el 29 de julio, fecha límite para inscripción al voto, inclusive, bueno, y después también, también para el 8 de julio era el último de... De la revisión. La revisión. Las famosas tachas y reclamos. Y si es que alguien renunciaba y todo eso. Porque ese es el caso. Porque ahora se está dando la renuncia. Claro, una renuncia en realidad con... No hay causales para que él tenga que renunciar realmente. Un tema político, quizás ético, moral, como uno lo quiera plantear, pero realmente no tiene un impedimento legal, Hugo Velázquez, para continuar en el cargo, porque hasta este momento, al menos, por más que la fiscalía ya tomó nota, él no tiene ningún problema. Ninguna condena. No, no tiene en absoluto ningún impedimento. Ninguna imputación. Así quiera, ¿verdad? Claro, está ahora la investigación, supuestamente, que recién ahora, según dicen en la fiscalía, se enteraron a raíz de la declaración de la embajada, que van a abrir ahora una investigación, que ellos no tenían idea de lo que estaba ocurriendo. En ese comunicado también de la fiscalía, del Ministerio Público, daban a entender de que se trataba de un funcionario público paraguayo. Pero, de hecho, que lo decían así, tal cual, cosa que no ocurría con la declaración del día de hoy. No mencionan ellos si es paraguayo o no, pero se entiende ya prácticamente que sería un funcionario paraguayo a quien le intentaron sobornar. Así estamos, entonces, nosotros con este tema del día, sin lugar a dudas, tema de la semana, también va a ser, aguardemos las designaciones y también un poco estamos recordando todo lo que pasó ya en este momento. ¿Desde cuándo? 22 de julio. Era la anterior designación, la de Horacio Cartes. Y a partir de ahí hubo una serie de entredichos, una serie que, bueno, que hoy en día también, ¿cómo podríamos decir? Controla un poco también el discurso. La gente creo que nos anima a hablar de todo. Y ahora ya no. Porque teniendo en cuenta por lo menos lo que pasó con Fuerza Republicana y su candidato a presidente, que ellos utilizaron, festejaron prácticamente la designación de Cartes en discursos públicos, durante campañas electorales, y fue prácticamente como escupir hacia arriba, como bien se dice. Y ahora finalmente se le cae la cara. Y ahora nadie resiste. Yo creo que por eso, luego de todo ese cúmulo de discursos, de bajar la caña al propio movimiento de honor colorado, además de Horacio Cartes y toda su designación de significativamente corrupto, que fue muy utilizado esta denominación en diferentes discursos. Claro, así se lo harían de hecho. Y finalmente les toca a ellos. Por eso, nadie resiste al archivo. Exactamente. Y uno se imagina que en el sector de Fuerza Republicana el discurso va a ser, está bien, correcto, se le señaló, pero se le apartó del cargo y del movimiento. Hoy decía incluso en algunas declaraciones que dio Hugo Velázquez decía que él se iba, esto era como el fin de su carrera política. Estamos hablando de una persona que arrancó siendo fiscal, que fue diputado, que llegó a manejar bastante poder, que en su momento, recordemos que él fue uno de los que se opuso a la enmienda que intentaba modificar la Constitución para la reelección. Tuvo protagonismo a tal punto de vicepresidente de la República y candidato a la presidencia. Y bueno, hoy veíamos cómo a partir de esta declaración acababa su vida política y también dicen algunos la posibilidad de turistear por algunos lugares. Claro, él mismo decía, yo creo que con esto ya me retiro de la política, porque un poco Consuelo, en tono de Consuelo decía, no, yo ya estaba luego ahí al final de mi carrera con este tema de la precandidatura a la presidencia, era prácticamente lo último, daba a entender que iba a ser. Pero ahora va a decir cualquier cosa teniendo en cuenta todo lo que pasó. Y hablando de lo que decía Fernanda del archivo al que nadie puede resistir, tenemos varios archivos justamente y vamos a recordarles nada más algunos de ellos de cuando, por ejemplo, el hoy considerado por los Estados Unidos significativamente corrupto, el ex, podemos decir ya, ex candidato a la presidencia de la República, Hugo Velásquez, hablaba sobre, en este caso, la designación a Horacio Cartes en diferentes discursos. Escuchemos, por ejemplo, lo que pasaba hace unas semanas atrás. De parte del gobierno de los Estados Unidos sobre Horacio Cartes no es otra cosa que la ratificación de lo que nosotros veníamos denunciando de que él era el jefe, la cabeza del crimen organizado, de que a través del contrabando de cigarrillos ellos venían impulsando por ese mismo canal el tráfico de drogas, el tráfico de armas, trata de blancas. Realmente y siempre manifestamos de que él era un peligro para la democracia. Yo creo que llegó el momento en que el Partido Colorado y los sectores democráticos de una buena vez tenemos que decirle no a esta persona que está sediento de vuelta de poder porque quiere seguir sometiendo a las instituciones republicanas. El país ya no merece esto. Y la fiscal general también, con esta actitud del gobierno de los Estados Unidos, deja en evidencia que la fiscal general del Estado, como siempre dijimos, está sometida al señor Horacio Cartes. Ella es la única que no vio nunca estos calificativos del gobierno de Washington. Sandra Quiñones debe permanecer en el cargo. ¿Cómo van a instrumentar todo para que finalmente se pueda solicitar nuevamente su salida? Ella, si tiene sangre en la cara, tiene que renunciar. Estamos hablando finalmente de mi panel donde decía que el expresidente Carter no podría ni cruzar la frontera acá nomás a Clorinda. Así que parte un poco de lo que ha sido estas reacciones que hubo en su momento y que obviamente son palabras que ya... Prácticamente se embanderaron con esa designación para su campaña política como algo a su favor. Y de hecho es que, no sé si tenemos la siguiente, Pame, lo que decía también. El 28 de julio, unos días después nada más de esa designación, él utilizaba, como bien decía Jorge, una especie de enarbolarse con la causa y decir, ellos quieren, ellos son significativamente corruptos y quieren volver a estar en el poder. Vamos a escuchar un poco lo que mencionaba en aquel entonces, sin saber lo que le esperaba. Vamos a estar compartiendo. Hay muchísimos mensajes también, con nombres incluso. ¿Podemos tirar algunos... ¿Mensajes? Algunos nombres, ¿les parece? Con nombres ya, posibles candidatos. Sí, por ejemplo, Soto Estigarriba decía alguien, ahora verás que ya no puede pasar en Clorinda para comprar, dice otro. Exactamente. Buenas noches, yo quiero, dice, felicitar al vicepresidente por su renuncia y por dar un paso del costado, dice, llame a ese señor Shub, dice, desde un principio dijo que esto iba a pasar, dice, otro. A ver, había otro nombre por acá, atende a Mazolén y le sugiere a alguien. No, está lo mismo. Él está muy desgastado. Muy desgastada la figura. Muy desgastada políticamente. Hugo Velázquez terminó su carrera política por Bocón y el próximo presidente será Santi Peña, dice. Otro mensaje, el doctor Mazolén y será el reemplazante de Velázquez. Se arriesga a alguien también. Castiglioni se tiene que investigar. Lo veíamos a Castiglioni ahí detrás del presidente también, ahí en las declaraciones que daba. Le estoy escribiendo, dice desde, mirá, Pan Beach, Florida, Estados Unidos. Soy nacido y criado, dice, en Estados Unidos. Por esas cosas de la vida vine a parar a este país, en Paraguay, dice. Y terminó en Estados Unidos. Los americanos, vergüenza total, dice. Los americanos allanan el camino, dice, para la oposición. Cártes mató el partido Colorado, dice otro mensaje. Muchísimas opiniones políticas hay. Yo creo que realmente se equivocan los políticos que dicen que a la gente no le interesa estas cuestiones. Al contrario, ¿verdad? Obviamente, a uno le puede interesar varios temas. Es que muchos piensan y dicen, no, porque a los paraguayos les interesa solamente el trabajo, el pan, la comida, el sueldo. A uno, un paraguayo que es consciente de su realidad nacional, bien puede interesarse. De a quienes se les nombra corruptos por parte de un país como es Estados Unidos, que nadie puede negar, le guste o no le guste, que es un país que se impone en el mundo. Y puede también perfectamente preocuparse por el tráfico, por el precio del pasaje, porque sube la carne, porque no llega a su trabajo por culpa de las calles de mal estado. Pero, aparte, es imposible pensar que no está vinculada nuestra realidad política con nuestra forma de vivir. Si tuviésemos mejor gobierno, mejores políticos, mejores gobernantes, quizás tendríamos mejor transporte público, mejores precios, un consumo de energía a menor precio y con mayor calidad. Un montón de cosas. Esta es la forma en la que se decide nuestra vida. Así que, claro que es importante. Y querramos o no, también dependemos de los Estados Unidos como, por ejemplo, para tener una imagen a nivel internacional y este tipo de designaciones a paraguayos, autoridades paraguayas, obviamente que deja muy parado a nuestro país y también podría influir en la economía misma. Que, como bien todos saben, el dólar prácticamente domina al mundo en cuanto a lo económico y ojalá que esto no perjudique la economía de nuestro país, que ya está, por cierto, muy, muy desgastada en estos últimos años. 20 con un minuto, 20 grados, la temperatura 0985625000 para poder charlar también y que la gente nos dé su punto de vista. Tenemos que hacer pausa. Ya venimos. 20 con 5 minutos, 20 grados la temperatura, nos preparamos para el fin de semana largo, se nos viene un feriado, a nosotros no, pero a un montón de gente sí. Así que hay que ir mirando con la agenda, la billetera que hay para hacer. Yo, por ejemplo, el domingo tengo libre completo y el luna a la mañana también, así que me gustaría viajar por ahí. Aunque la situación económica no es que esté tanto, pero yo creo que habrá facilidades, creo yo. Habrá que buscarle la vuelta. Yo les tengo la solución, ¿saben? Porque les invito a todos ustedes y también a la gente que nos está viendo desde sus casas a que puedan aprovechar este tipo de opciones espectaculares, excelentes. Vos podés viajar con Regional, ¿sabías? Pagando con tus tarjetas de crédito Clásica, Gol y Platinum en compañías aéreas y agencias de viaje de todo el país. Escucha, tenés hasta 10 cuotas sin intereses y hasta 18 cuotas con tu tarjeta Visa Infinite. Entérate de todas las promociones vigentes en www.regional.com.py. También podés escribir a la gente de Regional al WhatsApp. Escucha bien que te hablo y te cuento despacito cuál es el número. 071-219-0900. Regional, creemos en vos. Bueno, muy bien. Nosotros seguimos hablando de información y justamente otras noticias de esta semana tan intensa a nivel de novedades. Es la que tiene que ver con el estado de salud del senador y expresidente Fernando Lugo, que está estable, todavía internado en terapia del senatorio Migone. Y bueno, hay novedades. Hoy se esperaba una conferencia de prensa, después se postergó. Pero hubo un comunicado escrito. Un comunicado por escrito. Se varió por el día de hoy. Claro, los médicos también están, después de muchas horas también de acompañar esto, evidentemente, con un poco, en el caso del senador Crey, de hacer un poco de pausa también seguramente. Y teníamos ya el informe, el último, sacaron esto pasadas las 18 horas, ya anunciando que no iban a dar declaraciones. Sin embargo, sí emitieron este comunicado escrito. El senador y expresidente de la República, Fernando Lugo Méndez, de 71 años de edad, se encuentra actualmente en su segundo día de internación en el sanatorio Migone, en la unidad de cuidados intensivos. El mismo evoluciona estable, tanto por la clínica como por las variables de monitorización, es lo que mencionaba este comunicado. Exactamente. Se realizó una tomografía cerebral en horas de la mañana, observándose una resolución del hematoma y una mejoría del edema cerebral. El team médico decidió continuar bajo sedación y monitorización estricta por 72 horas más. No obstante, los resultados obtenidos, el paciente sigue siendo crítico con las reservas correspondientes al pronóstico. Y allí nuevamente los médicos tratantes, que encabeza obviamente el doctor Jorge Querey. Ahí está una larga lista de médicos que están trabajando, digamos, incluso el doctor Feltes, el doctor Villarejo, Moreno, varias gente que está trabajando, Mengo Boussa también, Alfredo Boussa también, que es hematólogo, recordemos. Así que decían un leve optimismo en algún momento con respecto al sangrado, explicaban así en términos un poco más coloquiales los médicos, pero bien claro el pronóstico que sigue siendo delicado y crítico. Exactamente. Y vamos a escuchar lo que mencionaba Jorge Querey. Esta mañana temprano era la última conferencia de prensa que realizaba y esto era lo que mencionaba. El mar de que ha pasado en las últimas 12 a 20 horas con un nivel de estabilidad muy significativo, muy importante. No hemos tenido ningún evento que sea preocupante y que estamos alejándonos de un riesgo vital inminente. Y por otro lado, hemos comenzado a retirar algunos, vamos a decir, algunos soportes que normalmente se ponen para sostener la presión, para sostener la respiración, etcétera. Vamos retirando lentamente, vamos a ir probando eso y ese va a ser el trabajo de las próximas 24 horas y ver hasta dónde él puede asumir, vamos a decir, ya algunos aspectos de su manejo personal, vamos a decir, de la respiración, etcétera. Los signos vitales él los sostiene, la función cardiovascular él los sostiene. Y ahora vamos a ver el tema respiratorio, el tema neurológico en la parte quirúrgica está muy estable, se hicieron los controles tomográficos, eso está evolucionando así como esperamos que fuera el resultado. Sin embargo, no lo vamos a dejar totalmente, vamos a decir, lo que queremos es que tenga un grado de reactividad de tal manera a poner un poco en perspectiva el retiro del respirador, ¿verdad? Eso no es la realidad hoy, pero es el esfuerzo que vamos a trabajar. Y finalmente, con respecto al pronóstico neurológico, tampoco en este momento todavía podemos dar, ¿verdad? Porque vamos a reducirle los sedantes hasta el punto en que él pueda asumir algunas cosas, pero no, todavía no es adecuado dejarle totalmente, vamos a decir, sin ninguna posibilidad de sedarse, porque puede reaccionar inadecuadamente a muchos de los instrumentos tecnológicos que le están ayudando. Bueno, doctor, quería ir dando explicaciones, senador también, pero bueno, en este caso hablando como médico también. Muy importante es reiterar, hasta el momento la información oficial es que él continúa estable, porque en las últimas horas, principalmente de la tarde, que mucho, que lastimosamente se jugó irresponsablemente con el tema de la salud de Lugo y se volvieron a difundir informaciones falsas respecto a cuál era su cuadro actual, ¿verdad? Así mismo, hubo de vuelta eso, tenemos los reportes, el último, el que compartíamos leyendo ahora que fue de la tarde, los anteriores de la fuente fidedigna y la oficial. Claro, recorremos a la fuente y estamos expectantes, por supuesto, siguiendo muy de cerca esto que tiene también un montón de implicancias. Bueno, información también deportiva, semana del Clásico, ahora es del Clásico en realidad, así que nos preparamos para eso también. Exactamente. Acá el pronóstico no nos preguntó, Julio, se fue. Sí, esta vez no. Ah, bueno. Después viene. Ya en instantes. Después. En instantes, el pronóstico de puntos de vista. Ya vamos a tener algunos... Ya se descontrola acá el set cuando uno habla de estos temas. Sí. Acá se empieza Fernando a gritar, acá está Johnny también del otro lado haciendo gestos. Pero, Fernanda, ¿vos nunca te decidiste qué es el Clásico? No, ninguna. Qué pesado. Yo no tengo club. ¿Te quieres obligar a ser olimpista, Fernanda? ¿Quieres obligar hacia Olimpia o hacia nosotros? ¿Hacia Olimpia o para mí qué? Para... No, dependiendo de las circunstancias nomás. Dependiendo de... Depende del caso también. Desde por ahí en casa no tienen otro club. En mi casa nosotros somos una tipo... John Young somos. Todo libreteño. No hay ninguna posibilidad de eso. Una dictadura ahí. Sí, no hay ninguna... Pero no, depende del resultado o lo más. O sea que depende... Ah, vos vamos a empatar. No, 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 no. No. El que está puntero cree que en este caso conviene que un empate lo que conviene, ¿eh? Porque Libertad comparte con Olimpia, así es la tabla, ¿verdad? Y cierra hasta arriba. Depende de cómo ves el equipo, ¿verdad? Sí, los jugadores, cómo se desempeñan los últimos partidos. No, a él le interesa su beneficio con Libertad. Ya, ya, ya. Ya, después no tengo más... No estiro más hacia un club, no nos estiro más hacia un club. Significativamente egoísta. Sí, exacto. Significativamente egoísta. Y dictatorial. Ahora, lo que sí a gusto es que es 15 y 30 el domingo y se presta para ver con los amigos, por ejemplo, disfrutando del feriado ya, las previas del feriado. Claro, y encima, lindo tiempo. Veraniego. Sí, totalmente. Porque si era un verano, verano, 15, 30. No, 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 muy temprano. Dice la fiscalía, parece ser agente de Estados Unidos, ¿por qué no anunció a telea justicia el caso de soborno? La fiscalía tiene que investigar ahora. Está obligada a investigar. Daba a entender la fiscalía que no sabía nada del tema de Velázquez. Exactamente. ¿Y con qué base van a investigar si no tienen las pruebas? No, y... No sé. Porque la embajada no creo que quiera tampoco la información, ¿verdad? No, pero ya tienen una colaboración impresionante. Impresionante tienen con la fiscalía. Sí, dijo que la están capacitando. Colaboradores. Sí. Qué bueno el programa. Qué bonita está Fernanda. Dice otro mensaje. Hoy vine inmadura. Lilian Samaniego para que se fue a Estados Unidos. Dice otro de los mensajes. Seguirán con esa teoría de que Lilian fue la que organizó todo lo de Cártes con esto. Y 7,500 dólares le habían dicho y se reía Lilian Samaniego. El ingeniero Petengil también suena cierto. Cierto. Otro nombre que se mencionó. Sí, sí, desde un principio. Exactamente. Lindo programa, dice, le estoy viendo desde Santiago Misiones. Mira qué gusto. Qué bueno. Allá en Misiones. Muy buenas noches. Dice que Paraguayos es muy sufrido. Ojalá Dios nos bendiga. Dice, sí. Ojalá que nos bendiga realmente. Dice, y la esposa de Velázquez también tiene que renunciar. Sí. También tiene que renunciar. Cierto. Está bien que renuncien todos. Dice, son corruptos. Dice, otro mensaje. El último que apague la luz. Pallo presidente, dice, otro. Santi Peña futuro y seguro presidente, dice, otro. Los payistas siempre atentos a la programación. Siempre. ¿Será Efraín el próximo designado? Preguntan acá también. Y hasta este momento ninguno de la oposición han sido tocado. Ah, me olvidé de decir, y no sé si ustedes se dieron cuenta. Se percataron de que en esta ocasión nos dijo, seguiremos designando a más personas de Paraguayos. Ah, sí, sí, sí. Ah, eso yo también quería preguntar. La otra vez dijeron así. Sí, en el documento no hay. No. Porque ellos ahí ponen respuestas y preguntas. Por el año es suficiente para eso. No sé si podemos ver, a ver si podemos alcanzar ese documento, Pame, porque al final de por ahí, no sé si ahí con los compañeros de esa parte que van a saber mejor cómo manejar el tema del material, al final resaltamos una parte donde pregunta, ¿habrá más designaciones? Ahí al final mismo de ese documento. De las preguntas y respuestas. De las preguntas y respuestas. Pero ellos mismos hacen la pregunta de esa o no. Sí. Posibles preguntas. Sí, son preguntas frecuentes. Es como un material que tiene en la facultad y eso, más o menos un cuestionario. Exacto. Y en el final, no sé, Pame, si podemos llegar a tener eso para tener ahí el final la respuesta. Vamos a dejar correr nomás. Ahí está. Todo esto fue lo que estuvimos resaltando. Vamos a dejar correr que llegue hasta... Ah, este es el material en sí. Abajo mismo. Porque ahí, ¿cómo se define? ¿Cuánto dura? ¿Una sola página tenía esto? No, tiene varias páginas en realidad. Pero en esta está. Ahí está. ¿Habrá más designaciones públicas en el futuro? Y la vez pasada eran tajantes al decir, vamos a tener más. Y ahora, ¿sabes cuál es su respuesta? El Departamento de Estado normalmente no se refiere a las designaciones pendientes o futuras bajo la sección 7031. O sea que probablemente ya tenían lo de también Velázquez en la designación de Cárdenas. No, independientemente de eso, lo que te están diciendo es que por lo menos da a entender que por ahora nos vamos a tener más. Y eso es lo que yo entiendo. O sea que más todavía me quedan dudas con respecto al tema del por qué los hijos y parientes... Perdón si podemos dejar ahí nomás, porque al final hay un párrafo donde se refiere a esto, donde dice... Dice, a ver, requiere que el secretario de Estado decime funcionarios extranjeros y esta parte. Y sus familiares inmediatos sobre quienes tengan información creíble de participación en corrupción significativa o una violación grave de los derechos humanos. Entonces, ¿por qué en este caso incluyen a toda la familia de Velázquez, a su descendencia o el caso de Horacio Cárdenas, si son hechos puntuales cometidos por ellos? Pero a mí, creo yo, leyendo entre líneas... Perdón, Jorge, leyendo entre líneas... O sea, no podemos saber nada de ustedes, más o menos. No, y tenemos información de que ustedes también pudieron haber colaborado, más o menos. Claro, claro, que esa es la única posibilidad de acuerdo a lo que dice este papel, por lo menos. Sí, por eso muchos hacían la pregunta, ¿por qué no en el caso de Cárdenas, su hermana? Claro. No, no solo sus hijos. ¿Será que tienen información de los hijos, no de la hermana? Y en el caso de este también. ¿Será que tienen más información? Que de hecho, si uno lee entre líneas la declaración de Mark Osfield en una partecita, que ellos más o menos dan a entender que establecieron una serie de patrones entre Velázquez y Duarte, de que hubo patrones de actividad corrupta. Y para establecer un patrón, vos tenés que tener más de un hecho. Claro. Para poder establecer cuál es el patrón que ellos realizaron. Me pongo nomás a analizar, bueno, ya que mencionabas, Fernanda, del tema de que en la anterior conferencia decían que iban a haber más designaciones. Capaz que ya tenían estos nombres. ¿Qué hubiese pasado si es que se daba, por ejemplo, en la misma conferencia, las tres designaciones de una vela? Era demasiado bomba. Es cierto, Pame, yo dejé pasar eso y gracias a la productora también por la acotación. Esa parte de por qué se tomó esta decisión ahora, el departamento obtuvo información fidedigna sobre la participación de Velázquez y Duarte en corrupción significativa mientras se desempeñaban como vicepresidente de Paraguay y asesor legal de la entidad binacional de Aseneta, respectivamente. Y ojo que nosotros estábamos esperando en las próximas horas una renuncia anunciada, pero vinculada a la campaña de las que tenía que renunciar. Sí. Estaba obligado a renunciar y se decía que iba a adelantarse al plazo legal para renunciar, para dedicarse full time a la campaña. Tuvo que renunciar, pero por otros motivos. Así que todavía hay mucho que hablar. A las dos cosas. A las dos cosas. Y el otro que tiene que renunciar, Duarte, al cargo de asesor jurídico de la EDI. Sí. ¿Sabes lo que representa en términos del fajo de billete eso? Y él estaba como candidato número 28 para el Senado. Él estaba y anunciaba en nuestro medio este mediodía que también renuncia con esto a la posibilidad de candidatarse para ser senador. Tenemos que hacer una pausa, ¿verdad? No sé, me confirmas, Pame. Tenemos el telefónico que realizábamos más temprano con Juan Carlos Duarte Martínez. Y realmente desconozco, eran los motivos. Eso nunca existió. Y miedo categóricamente que eso, así como ellos solo lo pusieron y de ninguna otra forma haya ocurrido. Había muchos nombres que estaban en la banda de los significativamente corruptos, ¿verdad? Pero a mí me tomó de sorpresa realmente. Yo renuncié al cargo. Y si bien hay una diferencia semántica entre ser despedido y renunciar, tiene el mismo objetivo que es el apartamiento del cargo. Y yo eso lo hice una vez que tomé el conocimiento de eso. Hice una nota y presenté en la EDI a esos efectos. ¿Se puso a analizar de qué casos puede estar hablando el gobierno de los Estados Unidos? ¿A qué pudo estar haciendo referencia? Y ni idea. Sinceramente le digo que no tengo la más pálida idea de lo que pudo haber sido o puede ser. Primero porque no lo hice. Y otro porque no sé ni de qué caso puede ser algo que tenga tanta relación con Hugo Velázquez. Si yo tuviese un millón de dólares, hubiese estado tranquilo ya en mi casa sentado sin hacer nada. ¿No le parece? Eso es uno, ¿verdad? Y otro que no hay una posibilidad siquiera porque eso de hecho no ocurrió. Entonces es imposible. A mí me habían ofrecido un cargo para senador. Acepté y estaba en el número 28 que también voy a hablar con el apoderado para presentar mi renuncia y ver cómo se hace la sustitución. O sea que usted va a renunciar también a su intención de candidatarse a la senaduría. Claro que sí, señor. Así mismo. Es lo que corresponde. Voy a leer seguramente detenidamente el informe de los Estados Unidos para pedir las explicaciones pertinentes. Es lo que corresponde. Existe una fotografía que hace unos años ya empezó a circular de usted en presencia del vicepresidente Hugo Velázquez con una persona que supuestamente es ciudadano libanés vinculado al grupo terrorista Hezbollah. ¿Podría tener relación con esta persona, con ese tipo de grupos terroristas? Y eso le digo, no tengo la más pálida idea. Esa persona que a usted hace mención es un empresario de Ciudad de México. Es un empresario que también pidió un ave a rata en los Estados Unidos para ver si él estaba investigado por alguna cuestión en los Estados Unidos y le vino ese informe y no tiene ni siquiera una causa allá en los Estados Unidos. Entonces, también yo voy a hacer lo propio seguramente. Voy a pedir las explicaciones pertinentes, notas mediante a la embajada y en base a eso voy a ver cómo voy a actuar en el futuro. ¿Y cuál es la relación que tienen con este hombre actualmente? Yo era su abogado. Era su abogado en el pasado. Yo trabajé en la profesión, estuve 12 años trabajando en la profesión antes de entrar otra vez a la entidad binacional y a ser de estar como funcionario. Entonces, esa es una ligación, digamos, de abogado con cliente. ¿Pero al momento tienen todavía vínculos, permanecen en contacto? Yo se lo he hablado con él, obviamente. Claro que sí. Él es mi... ¿Cómo le voy a decir? Es un... Cuando uno es abogado, muchas veces se hace amigo del cliente. Y en base a esas amistades que hace uno a través de la profesión, muchas veces tiene contactos otra vez con la persona que siempre, que alguna vez, para que alguna vez trabaje. Bueno, se prepara la gente para vivir el clásico, se prepara en las casas con las apuestas. Bueno, lo que va a ser la cancha, además, ¿verdad? Así que, todo listo para eso. Vamos a vivir, por supuesto, una gran jornada de domingo. Bueno, tenemos que seguir hablando acerca de política. Y lo que tiene que ver con el expresidente de la República, Horacio Cártez, que recordarán ustedes, ya veníamos hablando de esto desde la semana pasada, desde mucho antes, incluso del tema de la comparecencia ante la comisión bicameral del Congreso, en torno a esta comisión bicameral, digo bien, de antilavado de dinero que están trabajando justamente la investigación de varios hechos, y el juez penal de garantías, Raúl Florentín, se declaró incompetente para estudiar el pedido de ordenar la comparecencia del expresidente Horacio Cártez ante la comisión bicameral de investigación sobre lavado de dinero. Los congresistas presentaron el día de ayer un pedido de auxilio judicial para que el expresidente comparezca ante la comisión y utilizar la fuerza pública en caso de que sea necesario. Sin embargo, el juez Raúl Florentín, que el día de ayer justamente mencionábamos su nombre, que él tenía que decidir esto en tres días hábiles, ya señaló de que el pedido de la comisión bicameral de investigación debe ser analizado por un juzgado especializado en delitos económicos, y de esa manera él se declara incompetente ante ese pedido. Sin embargo, finalmente, esto se derivó a un juez en delitos económicos especializados, que es Humberto Tazú, también él se declara incompetente, y de esta manera estamos viendo el documento que de hecho mencionaba la incompetencia de Florentín para que esto pase a la jurisdicción de lo que tiene que ver con un órgano como es, o un juez especializado como lo es Humberto Tazú, también se declara incompetente, y con esto ya directamente el caso pasa a la Corte Suprema, que es la que se tiene que expedir respecto al tema, y con esto se estiran más los plazos otra vez. A ver qué ocurre y cómo ocurre esto. ¿Cuándo era la fecha de comparecencia? 23 de agosto. Pero creo que a esta altura ya no vamos a tener que haber resuelto ni en términos judiciales. Veremos qué pasa, uno también supone que se podría apelar al presidente del Congreso para esta situación, pero ya hablaremos de esto en un ratito, seguramente toda la semana que viene, se declararon incompetentes entonces los jueces, parece que es un hierro caliente que nadie quería tampoco agarrar, esa es la realidad, la sensación que queda en medio de todo esto. 20 con 40, hay muchos mensajes, hay muchos nombres también, quiero leer este mensaje con bandera roja, la bandera roja ponen como señal de cuidado en las redes. Sí, red flag, dice. Ojo, y si es verde, adelante, en este caso tiene que ver con la ANR. Ariel Oviedo es el candidato perfecto, dice Rodrigo Balcázar, léame por favor. Cumplimos Rodrigo y te leímos. Así que, ¿por qué afectaría la economía lo que está pasando? Lo que ocurre cada vez es que estas designaciones hacen que desde afuera se ponga al país como un país de riesgo a la hora de invertir. La inestabilidad política afecta esto al riesgo país, así que no es bueno que haya este tipo de situaciones a nivel del país para lo que es la imagen también. Y los inversores finalmente quieren ir a los lugares donde jurídicamente hay seguridad, por ejemplo. Y el hecho de que un vicepresidente de un país sea declarado corrupto, envuelto en casos de corrupción tan graves como es supuestamente intentar sobornar a un funcionario público por una suma sideral como lo es un millón de dólares, refleja para esos inversionistas que decía Diego, ¿qué voy a ir a hacer? ¿Por qué voy a ir a invertir mi dinero en un país como Paraguay? En el hipotético caso nada más estoy diciendo. ¿Por qué voy a poner mi dinero en riesgo allí en donde veo que hay instituciones corruptas que me pueden hacer jugar una mala pasada en ese país? No me voy a dejar yo. Pero ofrecen sobornos también podrían pedir. Pueden pedir, pueden dejarme de lado, pueden generarme todo un problema económico con mi empresa si yo me voy a invertir a ese país, entonces mejor nomás no me voy. ¿Y qué pasa? Cuando dejan de entrar empresas de afuera que quieren invertir en el país o que vienen a sentarse, a abrir sus oficinas, por ejemplo, dejan de entrar dinero al bolsillo de Juan, de Pedro, de María, de todos. Este es el día a día. Claro, porque te dejan de dar trabajo, no vienen empresas. Así mismo, la política pública incide en nuestra vida y por supuesto también las inversiones de afuera en un país complicado es más difícil que lleguen con un riesgo país alto. Dicen acá desde Virginia, nos están mirando hablando de Estados Unidos, compatriotas que están allá y preguntan por qué ella no se hace cargo del EPP de Estados Unidos. Gente, nosotros deberíamos solucionar nuestro problema entre nosotros primero. Por eso que molestan estas designaciones, no porque se metan o no se metan, sino ustedes se imaginan si realmente hubo un caso de coima de un millón de dólares y ninguna institución paraguaya vio. Nadie supo, nadie se enteró. Nadie supo nada. ¿Cuántos casos serán que hay así? Que no se conocen, ¿verdad? Es que acá en nuestro país, en todos los últimos años, en las últimas décadas, hasta ahora, ¿de quién se ha conocido, por ejemplo, caso de alguna autoridad de turno que se haya demostrado que es corrupto con algún tipo de sanciones? Nadie. Y ahora con esto prácticamente como que están empezando a temer a la justicia, pero no al de Paraguay. En caso de que la fiscalía no haya sabido realmente que esto estaba ocurriendo, fíjense lo que es, y en caso de que esta denuncia haya ido directo al Departamento de Estado de los Estados Unidos, quiere decir también que el propio funcionario que intentó ser sobornado, ni siquiera confía en las instituciones paraguayas, tienen que acudir a alguien de afuera. ¿Y saben qué? Hoy la fiscalía toma nota, o sea que la fiscalía no tiene nada todavía con respecto a eso. Por un lado también es positivo y como una luz de esperanza también de que por lo menos ya los corruptos verdaderamente políticos, corruptos que tenemos en nuestro país, teman a este tipo de sanciones y que en algún momento se podría dar también algunas tradición como se dio por ejemplo en Honduras. Vamos a hacer una pausa, nosotros ya pasaron 44 de las 20, temperatura de 20 grados, está linda la noche de viernes, saludos a la gente que nos acompaña ya en casa seguramente, otros trabajando también que nos acompañan, en salas de espera también sabemos que está siempre C9N, así que muchísimas gracias por estar del otro lado. 0985-625-000 para los mensajes. Hacemos una pausa. Ya venimos. 20 con 50 minutos, 20 grados la temperatura, tramo final de nuestra edición de hoy de Puntos de Vista y todavía tenemos información que dar hablando un poco de las parejitas que se van formando. De las chapas confirmadas. Sí, danza electoral. Y tenemos justamente una novedad dentro del Partido Liberal. Hugo Fleitas confirma la chapa presidencial con el doctor Hugo Balmelli, electo al gobernador del departamento de Cordillera y uno de los precandidatos a la presidencia de la República por el Partido Liberal en el marco de la concertación confirmó como dupla presidencial a Bruno Balmelli con miras a las elecciones del 18 de diciembre. El anuncio oficial de la chapa Fleitas Balmelli se realizará el próximo martes, martes cargadito que vamos a tener. Así mismo, Balmelli podemos decir un outsider, podemos decir es médico, estuvo al frente del Hospital del Quemado, si mal no recuerdo. Sí. Así que bueno, una incursión política interesante, podemos decir. Esto confirmaba Fleitas. Hasta ahora tenemos, ¿cuántas duplas ya confirmadas dentro de la concertación? Y Burd con... Payo, Burd. Dentro del Partido Liberal es Burd con Borja. Después tenemos ya esta dupla que se va a confirmar. Y Payo que también, en cuanto a la concertación. Exactamente. Y lo de Efraín todavía no se ha confirmado, ¿verdad? Aunque ya se les vio, o sea, se les está viendo muy juntos Soledad Núñez con Efraín Alegre durante los recorridos que están realizando. En la concertación. Y lunes 15, o sea, estamos ya a horas nomás de conocer, obviamente, la concertación. Un sacudón político también a partir de la situación de salud de Fernando Lugo, así que seguramente dejarán para último momento. ¿No se recuerdan también de que Esperanza decía en un momento dado de que inclusive se podría dar la posibilidad de que ellos presenten una figura de vicepresidente también de frente a Basú, en caso de que no encontraran aliados dentro de la resultación? Y también se especuló, se especula eso con Patria Querida. Ah, también. Que podría también ser una dupla. Falta. Él tiene que definir. De hecho, él nos decía, todavía no tengo. Me decía hace unos días. Todavía no tengo dupla. Cambiando de tema, concertación. Sí. El día de hoy se reunió el grupo de los referentes del Ñemonguetá frente a Basú. Este equipo esta noche se estuvo reuniendo y en este caso analizaron un poco la participación que tienen en la concertación. Respecto a eso... Quedó en un cuarto intermedio después de un debate bastante extenso. También recordemos que el partido Tecoyo ya se había desprendido de lo que es la concertación y Esperanza Martínez manifestaba que inclusive hay posibilidades de que otros movimientos y partidos puedan también tomar la misma decisión. Entonces, eso es lo que están debatiendo entre todos para ver si hay otras personas que estén dimitiendo de estar dentro de este grupo. Exactamente. Y en ese sentido se continuará la decisión, la discusión, mejor dicho, respecto a si el Frente Guasú o si hay partidos del Frente Guasú, Ñemonguetá o movimientos que deseen salir de la concertación, decía esta noche Esperanza. Y la candidatura presidencial también del espacio se va a estar barajando, se va a estar analizando quién va a ser la persona que puede acompañar como candidato o candidata a vicepresidente para acompañar a Esperanza porque ella esta noche se ratificó en la intención de permanecer como la persona principal, la figura, la precandidata a la presidencia en lo que será esta chapa que, como decíamos, todavía se tiene que definir. Bueno, ahí está entonces. Ya seguiremos hablando de esto. Por supuesto, el lunes vamos a estar compartiendo con todos ustedes el programa ya con muchas novedades, seguramente después del 15 de agosto. Víspera también, un saludo especial a los chicos, a los niños que van a estar ya, ya están algunos de festejo, de hecho, a partir de hoy, así que. Y todo el fin de semana habrá muchos festejos. Hay mucha actividad comercial también vinculada a los niños. Y hoy se nos pasó por ley, el segundo viernes de agosto es el día de la chifa. Casi, casi no pudimos ni disfrutar del día con tantas noticias. Así que el recuerdo también para una fecha importante, ¿verdad? De un alimento que realmente nos identifica. Claro. Chifasador. Hay muy rico con cocido o con café. Hay mucha gente que recibió su cafecito. También. ¿Ah, qué? Sin chifa. Pero es que pueden acompañar porque no es tan chévere. Hay una pelea entre Eusebio Ayala. Y también Asi, por el abogado. Bueno, después de 15. Son los principales rivales. Sí, 25 de diciembre. También. La chifa 25 de diciembre del parador, hay una ruta. En serio. Impecable también. A mí me gustan todas las chipas de todos. Salgamos a recorrer y busquemos la mejor chipa. Sea la chipa cabure, sea la chipa tradicional. Como se impuso la cabure también, ¿verdad? Sí, muchísimo. Cobró popularidad. Cobró mucha popularidad. Igual. Gracias a los compañeros, compañeras. Toda la semana informamos gracias al trabajo excelente que hace a nuestros compañeros de C9N. Nosotros le agradecemos a todos ellos. Y nos vamos. Nos vamos. Hasta el lunes. Hasta el lunes.